Porque tienen un buen camino... Pero mire, yo le voy a responder el tema. Primero, para nosotros, todos los sectores son importantes. Desde el más chico al más grande. Todos, siendo vecinos de la comuna, nosotros tenemos que trabajar por todos. Por lo tanto, este sector es tan importante como Santa Rita, La Batalla o cualquier otro sector. Segundo, el tema de los caminos ha sido una tremenda preocupación, lo hemos trabajado mucho con don Sergio Rojas. Porque no es llegar y tirar ripios, no es llegar y pasar máquinas, porque si fuera así, sería súper fácil y a lo mejor estarían todos los caminos súper en buenas condiciones. Lo que nosotros vamos a hacer, y ya lo vimos con vialidad, vamos a hacer un convenio grande para el mejoramiento de todos los caminos. Mejoramiento significa ripio, pasar de tubo, arreglo de, ¿cuánto le llaman? Azcartarilla, que son los puestes, ¿no es cierto? Azcartarilla y máquinas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos en buenas condiciones los caminos, después solamente los mantenemos. Yo la semana pasada estuvimos, el viernes estuvimos en Ligüeno Sur, y hay sectores que no se puede pasar. O sea, yo la camionera con 4x4 y todo, cuesta mucho pasar. ¿Y cómo cuesta salir de esos sectores? Entonces, la verdad es que uno, yo siempre digo, no es necesario de estar viviendo ahí, pero claramente, si nosotros no hacemos nada, la gente sigue viviendo en muy malas condiciones. Por lo tanto, lamentablemente el tema del convenio, estamos hablando de muchos millones de pesos. Y eso estaba incluido a los que ya hay. No, no estaba incluido a los que ya hay. Hay que incluir a los que ya hay. Y estamos hablando de, no sé, eran como 200 millones de pesos, un puro arreglo de caminos. Y dentro de ese convenio, la municipalidad se tiene que colocar con el 40% de ese convenio. Este año, cuando nosotros partimos, debe haber sido como en el quinto mes del año. Entonces, en realidad los 10 cosas que más, yo prefiero comenzar desde el próximo año, a principios del próximo año, porque voy a tener la placa, camiones y todo a disposición. Yo siempre digo a la gente que está en situaciones de caminos, mire, quiero pedirles dentro de las posibilidades que aguanten este invierno. Han aguantado varios inviernos. Aguanten este invierno, con la condición de que nosotros a principios del próximo año y los primeros meses del próximo año vamos a mejorar todos los caminos. Para que el próximo invierno ustedes no tengan este problema. Y mejorar los caminos significa ripio, magna, todo. Hasta la última persona que obviamente vive en cada camino. Porque al final es la única forma que ustedes tengan conexión. Si queremos, o sea, si en el último rincón vive una niña que necesita ir al colegio y nosotros queremos mandarla en el furgón, para que vaya a nuestro colegio, tenemos que tener un camino disponible. Yo quiero asumir este compromiso y por eso también hacerlo en una casa también significa doble compromiso. Porque al final, si uno miente, no es que nunca va a esta casa. Corresponde con lo demás. Así que un doble compromiso decirle que el camino lo vamos a arreglar de todas maneras. No se lo vamos a arreglar en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre. Pero sí me comprometo a principios del próximo año de hacer mejoramiento de los caminos porque ahí vamos a tener tanto vía guía como nosotros los recursos para hacerlo. O sea, que el próximo invierno no tenga la misma situación. Don Bernardo, quiero pedirle yo al presidente acá que me haga llegar un plano del proyecto de parcelación donde está diseñado el camino. Porque una de las cosas que nos va a pedir la dirección de vialidad para poder meter mano acá es el ancho del camino. Y que los vecinos tengan su cerco como corresponde.